10 cosas que no están permitidas en playa del carmen algunos tal vez ya la sepan y los que no la saben tal vez esto les pueda servir número 1 no está permitido acampar en la playa ya que es zona federal esto quiere decir que es pública y libre de tránsito así que no se puede llegar e instalar una casa de acampar y pasar la noche excepto que sea un terreno dedicado a este fin mucha gente lo que hace es que llega durante el día pone una casa de acampar pero solamente el tiempo que están durante el día y no pasan la noche así que a los que les gusta acampar busquen bien las opciones donde esto está permitido ya que en playa del carmen creo que no hay muchas opciones el hecho de que estas 10 cosas no están permitidas no quiere decir que todo el mundo las respete como veremos a continuación pero está bueno que la sepan número 2 no está permitido entrar con ningún tipo de vehículo a la zona de la playa no sean autos, cuatrimotos o motos los únicos que están permitidos de andar en la playa en vehículos son pues la policía los salvavidas y protección civil me imagino que la marina pero nunca los he visto hay otros lugares que he visto que es posible poder llegar con los vehículos hasta la playa pero en el caso de playa del carmen esto no es así también los únicos vehículos que podemos dar en la playa son los que descargan a las motos acuáticas pero nada más es para descargar o que descarguen botes pero esta ya tiene un permiso número 3 no se permiten mascotas más que todo perros y esto es en una gran parte de la Riviera Maya solo hay uno o dos lugares que tengo conocimiento donde les permiten llevar sus mascotas y así hoy seguirá siendo tema entre los catedráticos del debate en Facebook ya que gran parte de las personas que viven en playa del carmen pues tienen mascotas o tienen perros esta restricción es más que todo en el centro de playa del carmen te paso tres lugares donde puedes llevar a tu mascota uno se encuentra en Cancún es playa coral más conocida como el mirador la otra es Echpujá que está a unos 10-15 minutos de playa del carmen en dirección hacia Tulum y también está playa Maroma que está a unos 10-15 minutos pero hacia Cancún así que a estos lugares si puedes llevar a tu mascota número 4 no están permitidos los vendedores ambulantes en la zona de la playa en otras playas vemos que hay mucho vendedor ambulante que venden sombreros venden lentes, venden frutas venden de todo aquí no se ve tanto hay uno que otro que se arriesga y sale a vender a la playa pero no se ven tantos como en otros lugares así que los vendedores ambulantes en la playa no están permitidos y de vez en cuando uno que otro mochilero que vende artesanía por ahí lo vemos vendiendo su artesanía ya lo que es la quinta avenida y las otras calles ya eso es otro tema pero lo que es en la playa pues sí es más estricto número 5 las fogatas están completamente prohibidas en la playa y creo que tampoco en los lugares que están destinados al camping tampoco les permiten que se hagan fogatas esto por sentido común en este lugar en las épocas secas pues están muy propensas a incendios así que una chispa o algo que salga volando pues no va a provocar un gran incendio así que las fogatas no están permitidas y pues no se ven fogatas como que es la playa número 6 no está permitido beber en la vía pública excepto en la playa aquí la cosa cambia así que si compras unas chelas o algo de tomar en algún Oxxo o en alguna tienda cerca no te la puedes ir tomando sino hasta que llegues a la playa además de esto la restricción de horarios en el alcohol que de lunes a sábado hay unos horarios en la venta de alcohol en los supermercados en los supermercados y en las tiendas o sea en los Oxxo o en el Deven o lo que sea en los restaurantes si es continuo pero los domingos en los supermercados y en los Oxxo y en otras tiendas está permitido hasta las 5 de la tarde eso es los domingos pero esto es exclusivamente en la playa del Carmen en Cancún esto no sucede creo que Tulum también tiene la misma regla de que hasta las 5 de la tarde cuenta la historia o se dice que esta restricción se hizo porque bueno hace muchos años cuando había muchas personas trabajando en la construcción pues los domingos de su día de descanso bueno todavía sucede bebía mucho alcohol y al otro día casi nadie iba a trabajar o casi nadie de los obreros se presentaba a trabajar así que decidieron poner hasta las 5 de la tarde así que tenganla muy presente si vienen a playa del Carmen y es un domingo y son más de las 5 de la tarde no pueden comprar alcohol en ninguna tienda excepto en los restaurantes que si venden o en los hoteles pero bueno no te faltan las clandestinas pero ya es otra cosa número 7 por supuesto no está permitido ningún consumo ningún tipo de droga en la playa de igual a lo que sea no está permitido por eso creo que en la mayoría de los lugares pero aquí se está muy bueno está bastante controlado hay mucha policía que anda mucho en la playa así que recomiendo no consumir ningún tipo de droga en la playa sumamente prohibido número 8 no topless eso hasta hace unos años si era permitido pero no sé creo que llegó un gobernador o no sé alguien de la política y decidió poner esta norma de que las chicas no podían en la topless pero hace muchos años era permitido y de ahí viene el nombre de la playa de mamitas porque esta playa hace muchos años estaba un poco más alejada del centro pero bueno no estaba tan pegada al centro como no está ahora y la mayoría de las personas que iban ahí o las chicas pues se iban a broncear en topless en esta playa y de ahí salió el nombre de mamitas pero ahora se ha vuelto una playa bastante familiar así que no está permitido en topless ninguna playa en el centro de la playa del Carmen pero si quieren buscar las opciones de donde pueden broncearse en topless o playas modistas les dejo el enlace de el canal de Héctor Martínez que tiene un video o es un canal acerca de eso número 9 y yo creo que esta es muy lógica pero bueno es bastante lastigada bueno te pueden llevar presos y no hacer ninguna de las necesidades biológicas en la playa jamás ni el 1 ni el 2 y por último la número 10 y esto aplica para las pirámides que hay en playa Car fase 1 que es en playa del Carmen ahí no puedes treparte o subirte a las pirámides eso está prohibido también no puedes utilizar equipo fotográfico profesional ni drones esto es en estas pirámides en toda la Riviera Maya tampoco está permitido subirse a las pirámides excepto la que está en Cobá que puedes subir hasta la cima pero lo que son las ruinas a la playa del Carmen las únicas que hay que están en fase 1 ahí no puedes subirte no puedes usar equipo fotográfico profesional ni grabar video con equipo profesional así que estas fueron las 10 cosas que no están permitidas en playa el Carmen algunas de ellas muy comunes son de bastante sentido común algunas de ellas tal vez muchos no las sabían pero bueno espero que les funcione la información ojalá se puedan suscribir al canal espero que les haya gustado que les funcione este video que los haya entretenido y no olviden de dejarme un like y nos vemos en el próximo video bye y y Gracias por ver el video.